Bueno, yo quisiera hablarle un poco de una cuestión que había en Twitter que me molestó hoy día mucho. Es que la Tere Marinovich dice que una de las personas que estaba trabajando en su campaña había estado involucrado en el caso Penta. El caso Penta corresponde al año 2015. Estaba hablando de algo que pasó hace seis años. Y que por eso lo echó. Entonces yo, a mí me pasa, y yo siento al tiro de la palabra del señor Libertad Cordillera, que le está pidiendo, me pasa que yo siento que entonces que en este sector, digamos, la gente culiada como que están obsesionados por una especie como de pureza que nos impide trabajar juntos porque no hay perdón, no hay reconciliación, no hay un espíritu que tenga sentido respecto de trabajar juntos. Entonces, lo que se hace es decir, no, mira, es que tal, no sé qué, pum, eliminado. Y todos tienen que portarse muy bien porque con la primera caga que se mandan, cagan para toda la vida. Entonces estamos matando a nuestros propios soldados. Eso es lo que quería decir, es una estupidez. Hay que ser un maricón de mierda para funcionar así. No, no van a hacerme cambiar. Ni las bodas, ni las porras, ni su dedo al acusar. No, no van a hacerme cambiar. Y si me quedo yo solo es que sobraban los demás.